Amigos viajeros, hoy visitamos el paraje El Tatú. Está ubicado a unos 16 kilómetros de la ciudad de Zárate, próximo al límite con el partido de exaltación de la cruz y vinculado por la ruta provincial número 31 con el partido de San Antonio de Areco. El nombre de este lugar fue tomado de la voz pampa con la que se referían a una especie de armadillo, un mamífero con caparazón compuesto de numerosas placas, las más pequeñas en la cola, generalmente de color pardo y hocico alargado, que abundaban en esta región. Para la población rural de entonces, la creación de una escuela fue mucho de gran importancia. El establecimiento constituyó un punto de referencia obligado en la historia del lugar. En el año 1907 se estableció la escuela número 16 Fragata Sarmiento. Ante una demanda de la comunidad educativa de la escuela número 16 y los padres de alumnos de la zona urbana que deseaban que sus hijos continuaran sus estudios en una escuela de nivel medio con orientación agraria y en virtud de las gestiones del entonces intendente doctora Righi, en el año 1985 se crea la escuela de educación media número 1, que comenzó a funcionar al año siguiente, gracias a la generosidad de la baronesa Vladimira María Juana Catinelli de Bonvernar, quien donó el terreno de una hectárea y la construcción del establecimiento. En agradecimiento a aquel gesto, la escuela fue bautizada con el nombre de la esposa de la baronesa Carlos Bonvernar. Por último, el conocimiento de este pintoresco paraje no puede quedar completo si no hacemos mención al oratorio Nuestra Señora de Vladimir, lindero a la escuela agropecuaria, donado al obispado de Sárate Campana por la baronesa Vladimira María Junia Catinelli de Bonvernar, fue bendecido el 8 de diciembre de 1987, que era el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.